A pesar de que algunos militantes de Morena se inconformaron por la designación como promotor de la soberanía nacional de Beatriz Acevedo Montoya para buscar la presidencia municipal de Valle Nacional, la ahora candidata señaló que ya fue reconocida por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, luego de triunfar en las encuestas realizadas en este municipio, por lo que dijo que ahora se dedicará a buscar a sus contendientes para trabajar unidos y sacar los resultados esperados ante este proceso electoral que se avecina. Vamos a dialogar porque Morena es diálogo, entonces nosotros no queremos divisiones, vamos a dialogar, vamos a platicar bien el asunto para que podamos trabajar juntos en unidad porque Morena requiere unidad para seguir avanzando, porque nosotros sabíamos que si no saliábamos a favor nos íbamos a disciplinar y por lo tanto nosotros igual vamos a pedirle a los demás compañeros que se disciplinen porque eso es lo que requerimos ahorita disciplinarnos para poder trabajar. También reiteró que ahora ya se hizo oficial su nombramiento como PSN y ya está realizando la logística para visitar a las comunidades y de esta manera formar una estructura sólida con la misma ciudadanía para que sean ellos los que elijan quienes serán los que formarán parte de su cabildo en caso de ganar las elecciones. Asimismo agradeció la confianza de los vallenses en participar en este consenso, reconociendo que la misma ciudadanía busca un cambio en el municipio y además minimizó las inconformidades de algunos sectores del partido, ya que aseguró que la encuesta fue limpia y que fue la misma gente quien eligió la mejor opción para que represente este partido de izquierda. Sí, mira, la verdad no se esperaba esto, pero lamentablemente hubieron quienes, o sea, dos, tres personas no estuvieron de acuerdo y quisieron ahora sí que tirar la encuesta, pero la encuesta se llevó a cabo por el Comité Nacional, ningún participante pudo meter las manos, fue una encuesta limpia, la ganamos por un muy amplio margen, y entonces Morena está eligiendo mediante democracia, no hay dedazos y vamos a seguirle trabajando con Morena, porque Morena es diferente. Por otro lado, el grupo de inconformes pertenecientes a su mismo partido han manifestado que el próximo 9 de enero se llevará a cabo una asamblea general en la explanada municipal para realizar un consenso donde la misma militancia elegirá a su promotor para contender en el proceso electoral, ya que dicen desconocer esta encuesta que carece de valor en cómo se dieron las cosas para la elección del candidato. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.